Purísima María, Virio de Nazaret, Virio predestinada para cantar, para cantar la gloria de Israel. Purísima María, Virio de Nazaret, Virio predestinada para cantar, para cantar la gloria de Israel. Purísima María, Virio predestinada para cantar, para cantar la gloria de Israel. La voz armonica, virio predestinada para cantar, para cantar la gloria de Israel. La voz armonica, virio predestinada para cantar, para cantar la gloria de Israel. Purísima María, Virio de Nazaret, Virio predestinada para cantar, para cantar la gloria de Israel. Purísima María, Virio de Nazaret, Virio predestinada para cantar, para cantar la gloria de Israel. Purísima María, Virio predestinada para cantar, para cantar la gloria de Israel. Purísima María, Virio predestinada para cantar, para cantar la gloria de Israel. Purísima María, Virio predestinada para cantar, para cantar la gloria de Israel. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video